¡Cantemos en Navidades! ¡Cantemos en Años Nuevos! ¡Cantemos en Años Nuevos! ¡Cantando amaneceremos! Renace una ilusión a llegar la Navidad Ya se ven los claros días, las trullas y algarabías Ya comienzan a sonar ¡Cantemos en Navidades! ¡Cantemos en Años Nuevos! 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 Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Eh, 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 ha llegado Navidad y cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Si no me dan de beber lloro, si no me dan de beber lloro Cantando amaneceremos A esperar los santos reyes, ahora sí llegaremos Cantando amaneceremos Eh, que aquí bailamos todos, nos emborrachamos, rompemos la radio y nos amanecemos Cantando amaneceremos Ay, lola, 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 lola y el jibarito va por la montaña cantando Cantando amaneceremos Eh, cantando amaneceremos Ahora vengo primero Amaneceremos 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 Amanezaremos 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 Esto sigue pa'lante, anda roguero Amanezaremos Anda que ahora date un paro, no lo esperes para luego Amanezaremos Dame un paro de la botella Amanezaremos Entre el Perú que es un caballero Amanezaremos Y que me traiga lo que estoy esperando, no esperemos Amanezaremos Déjame ahora, no lo dejes para luego Amaneceremos Amanece Amaneció Amaneceremos Amaneció 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 Amaneció